Hola Juli, ¿puede ser un minuto? Juli, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar un minuto? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bueno, para una sesión con Florvinia, para la canción. Bueno, ¿sabés que como periodistas tenemos que estar en las buenas, como la semana pasada que estrenaba el streamen? Y hoy te tocó dar una noticia fea. ¿Cómo estás? Sí, estoy medio triste hoy. Si, a ver, mucho lloro. Estoy medio triste, medio sensible. Así que bueno, si querés otro día lo hablamos mejor. ¿Pero es una decisión que te costó tomar? Muchísima, muchísimo, muchísimo. Duele un montón. Y estoy razonable. ¿Sentís que era algo para los dos que vos necesitabas hacer esto para no lastimarlo a él? Exactamente, sentía que era lo necesario para la relación, para terminar una relación tan sana que tuvimos y terminarlo de una manera linda. ¿Es algo que vos, desde que saliste de la casa, sentías que no pudiste retomar el noviazgo que tenías antes? No, no fue eso. Sino que yo estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma. Y sentía que él merece lo mejor por la hermosa persona que es y que quizás yo en este momento no le podía dar lo mejor. Y terminamos de una manera muy linda, con respeto y como se merecía la relación. Así que bueno, eso. Tenías que elegir entre tu carrera, que es una cosa que se te puede dar una vez en la vida, igual en lo otro, tal vez habrá otros hombres, tal vez él en un futuro. No, no fue una lección sobre mi carrera o él, sino que es algo que yo creo que en una relación vos necesitas estar bien con vos mismo para poder dar lo mejor. Y bueno, eso. Es difícil, es muy difícil. ¿Vos sentías que él te reclamaba mayor presencia? No, cero, cero. Eso jamás. Pero de un buen lugar lo digo, tal vez te quiero ver... No, no, eso jamás. Él siempre me apoyó un montón en mi carrera y en todo, pero hay cosas que son difíciles de afrontar y cosas que nadie te prepara para recibir y nada. Es un momento complicado y bueno, eso. Me imagino la sorpresa cuando se lo planteaste, ¿no? Lo que ya dije. Eso solo. Bueno, gracias. Y ahora van a empezar tu fandom, maful con Marcos y todo eso, ¿lo sabés? Hola, chicas. Cada foto que vean, cada encuentro, van a estar como locas. Y bueno, gracias a las Merculi por bancarme siempre, porque sé que también son fans de los dos. Pero bueno, eso. Está ahí, ya está. O sea, creo que es un momento para respetar también. La vimos muy emocionada recién al aire. Sí, sí, sí. Estoy un poco sensible porque también fue un día difícil comunicarlo y hacerlo así en público y que todo el mundo quizás empiece a opinar. Pero bueno, sentí que lo tenía que hacer con los chicos, que estaban en confianza y que sé que me van a tirar la mejor. ¿Es algo que venías masticando hace días? ¿Contarlo o fue muy reciente? Prefiero guardármelo eso. Juli, gracias. Gracias a ustedes. Chau. Besos para Ángel y para todas las chicas. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí estaba Juli hablando un poco de la separación y de todo. Estaba como media cansada, ¿no? Sí, estaba. A veces quería abandonar la nota rápida o no quería hablar, no sé. No quería hablar. No, pero está laburando muy bien. No, pero re bien dio la nota, bajó el vidrio, sonrió, contestó todo. Mínimo. Debe estar. Sí, fue bien. Mínimo. Pero después en otro canal la bardearon porque comió un caramelo, ¿no? ¿Quién fue que la bardeó? No sé. Ana Laura Román. Uy, esa está mal. Esa vino mala. Está odiada con Juli. Vino mala de Uruguay. Sí, vino mala de Uruguay. Sí, se lo contestó muy bien. Sí, correcta. Súper. Sí, no, yo la vi cansada como agotada. También pasó de estar boludeando seis meses adentro de la casa de no hacer nada, a laburar con todo. Con todo. Y a la ful... De fuerza bruta, de streaming. Semejante exposición, ¿no? O sea, ella antes sí era conocida, influencia. No, pero ella trabajaba mucho. Porque no tuvieron vacaciones los chicos, ¿no? Salieron y empezaron a laburar. Ella empezó a laburar ni bien salió. Con lo de fuerza bruta. A ella la estaban esperando. Con lo de fuerza bruta y haciendo un montón de cosas, de publicidad, de videos. Y viajar y ir a la asistencia. Por ahora está en la obra de Muscari también. Carismática, talentosa. La verdad que me parece la más talentosa de todo el gran hermano. Increíble. Y es buena gente ella. Es súper buena gente. No estaba acostumbrada a tener que darles la explicación sobre la ruptura de su pareja. Me parece que también dice eso. Muy nueva en todo esto. Está bien, contestó muy bien. Ahora la re veo con Marcos. Sí. Igual es muy chica. Y los fans, ni te digo, los fans están chiquitos. Se viene. Pero los que estuvieron adentro de... Yo no creo. Los que estuvieron adentro de gran hermano... Te puedo hacer... No, no te lo voy a decir. Es muy chiquita todavía. Va a tener muchos... Pero es una bomba. Como nos enseñó Paula Chávez. Como nos enseñó Paula Chávez. Condicional. Sí. Están juntos. Estarían juntos. ¿Qué tal? No. No. Gracias por ver el video.